Muy bien, veamos cómo agregar materiales. Lo primero vendría siendo cambiar la vista para poder visualizar los materiales. Para eso tengo la posibilidad de ver esto con distintos tipos de sombreados distintos. En este caso estamos en el sólido, que es perfecto cuando estamos modelando. También mucho se usa el de estructura, en donde vemos básicamente solamente los lados de los elementos. Ya no vemos las caras sólidas, aquí vemos sólida. A lo sólido también le podemos agregar rayos X, para ver bien si es que hay algo atrás, si es que necesitamos seleccionar algo. Que está atrás, no directamente, por ejemplo aquí quiero seleccionar ese vértice y lo puedo hacer. Si no tengo los rayos X activados, me va a costar más y la verdad es que no voy a poder. Luego tenemos sombreado de vista aquí, previsualización de materiales. Hay que tener ojo con que cada vez que ustedes posan el cursor sobre alguno de los botones, eso les va a explicar un poco qué es lo que hace ese botón. Igual que en los programas de Adobe. En este momento no tenemos ningún material específico, por lo tanto estos son los materiales que vienen por defecto. Y luego tenemos aquí procesado. Procesado me va a dar sombras, eventualmente me va a dar reflejos y va a ser lo más cercano que yo voy a tener a una imagen procesada. Finalmente que me va a dar como resultado un PSD, un PNG, un JPG, un TIFF o un video, un archivo de video. Los materiales los puedo previsualizar acá o los puedo previsualizar en los materiales. Claro que voy a tener mucho menos una idea de cómo funciona con las sombras, los reflejos y todo eso. Entonces si yo selecciono un objeto y vamos a trabajar con este objeto primero, porque aquí a este objeto le vamos a agregar la textura. Vamos a ir al panel de propiedades y vamos a seleccionar ese botón que corresponde a material. Y aquí vamos a ver que acá arriba nos sale material. Ese material viene por defecto, así que simplemente lo vamos a eliminar. Porque no quiero tener ese material, yo quiero generar mi propio material ahora para la cajita. Vamos a poner modo procesado, para que se vea un poco más el tema de las sombras. Y vamos a hacer un nuevo material haciendo clic aquí en nuevo. Y el material que viene por defecto es este que se llama SBSDF Principista. Que es bastante configurable. Yo lo puedo configurar para que sea más plástico, para que tenga más brillo, para que tenga menos brillo, para que tenga un poco de emisión. Digamos que emita luz. Que son propiedades de todos los materiales. Todos los materiales que yo veo en la realidad tienen alguna propiedad de reflexión, de transmisión de luz eventualmente. Si es que por ejemplo tenemos una vela de transparencia, si tenemos vidrio, si tenemos agua. Y la rugosidad propia de un objeto que podría ser una pelota de goma. No es lo mismo que una pelota de acero que vamos a tener que es reflectiva básicamente. O que va a tener un... Vamos a ver reflejada en ella nuestras fuentes de iluminación. Y todos los elementos que de alguna manera generan un rebote de luz a su alrededor. Nosotros podemos cambiar los tipos de materiales. Si es que vamos a el menú de superficie. Y la verdad es que en este momento vamos a quedarnos con el principista. Porque esto básicamente, podríamos decir que un material por defecto no tiene ninguna propiedad de reflexión. Ni de especularidad que es ese punto blanco del color de la luz, de la fuente de luz que veo en el objeto cuando tengo cierta reflexión. Así que simplemente vamos a cambiar el color base. Ya lo vamos a poner un poquito cálido. Ok, con eso ya estamos. Ya no necesito nada más. Eventualmente si yo quisiera, no sé, poner una textura de papel reciclado o de cartoncito. También lo podemos hacer y lo podemos ver después. Pero de momento vamos a ver cómo aplicar materiales. Ahora voy a cambiarle el nombre simplemente haciendo doble clic a material sin o no. Le voy a poner caja o contenedor. Luego si selecciono el fósforo, vamos a tener, no tenemos un material. Así que voy a generar un nuevo material. Y vamos a poner material, no sé, algo de aspecto madera. El color base le vamos a poner aquí un cafecito quizá un poco más oscuro. Ya no tanto tampoco porque los, por lo general, son bastante claritos. Y la oscuridad obviamente la puedo manejar con esto. Pero me falta el color de la cabeza del fósforo. Ya. Aquí vamos a poner madera. Y para poder aplicarle un material a esto, primero lo voy a, lo podría seleccionar, modo de edición, siempre y cuando seleccione el fósforo y no la caja. Y vamos a seleccionar toda el área que tenga que ver con la parte explosiva del fósforo. Ya. Y ahora selecciono con shift presionado todavía para seguir subiendo a selección. Eventualmente podría hacer eso también. Ya vamos a ver cómo queda. Y ahora, ¿cómo genero un nuevo material? Y eso es importante porque aquí voy a, con el objeto seleccionado, voy a generar un nuevo material aquí desde el más. Ya. Este aquí. Voy a generar un nuevo material que en este momento no tiene nada dentro, así que voy a poner aquí un nuevo material. Clic. Y ya tenemos un principista. Ya. Al que le podemos poner nombre. Vamos a poner cerilla. Y vamos a cambiar el color. Hacemos clic ahí en color base. El color. Y luego cambiamos acá. Ese es el color que yo quiero, pero todavía no se aplica ahí. ¿Por qué no se aplica ahí? Es porque tengo que asignarlo. Ya. Tengo que tener eso seleccionado para poder asignarlo. Ya. Esas caras tienen que estar seleccionadas. Así que voy a poner asignar. Y ahora, si es que me voy al modo objeto. Vamos a ver que ahí tenemos un objeto con dos materiales. Es importante que sepan que todos los materiales que ustedes van generando en una escena van a ir quedando guardados dentro de este archivo de Blender. Y donde los puedo ver, puedo revisarlos acá. Ya. Ahí tenemos como la biblioteca de materiales. Ya. Así es que si yo tengo otro objeto al que le quiero poner, que se yo, el color, el mismo color madera que estoy usando para el fósforo. Ya. Simplemente selecciono ahí y se lo voy a asignar. En este caso, no lo voy a hacer. Ya. Y vamos a guardar este proyecto por si las moscas. Ya. Como se guarda. Archivo. Save as. Y vamos a guardarlo como caja fósforo. Ahí. Caja fósforo 01. Para poder ir generando más versiones eventualmente a medida que voy avanzando. Ok. En el próximo video entonces vamos a ver cómo empezar a texturizar la cajita. Caja fósforo.